... Señoras y señores, por el mismo precio de la entrada, esta tarde se llevarán ustedes la respuesta para cómo solventar estos arduos problemas de la humanidad entera. Pues tengo el gusto de anunciaros una especie de técnica, truco, recurso, como veis todos los que subimos nunca sabemos si amenazar con una técnica, aterrorizaros con un juego, pedir voluntarios para algo... Nada, esto es un ofertón, porque sirve para muchas cosas, como ya veréis. Aquí no lo parece mucho, porque todos los que hemos subido ya hemos desconfigurado la tradicional clase, ponencia, charla, de muchas maneras. Pero yo quiero dejar muy clarísimo que lo mío, por ejemplo, va a ser instalar aquí, a disposición de todos, un magnífico bufete libre. ¿Cuál es la sugerencia de un bufete libre? Pues como su propio nombre indica, que yo voy a poner aquí lo mejor que tengo, pero ustedes se sirvan según apetito. Señoras y señores, en su vida personal y profesional, seguro que están ustedes acusados por graves problemas. Uno muy importante, ¿qué hacer con tanta información? Solo la de hoy, te hacen falta cinco vidas y varias reencarnaciones para ponerlas en práctica. Segundo problemón, los que somos muy ilustrados de mucha cultura, de por aquí, ideas majas, discorduros llenos de datos, ¿cómo hacemos para que bajen de aquí para acá? Porque el modelo que conozco aquí y ahí suele ser un modelo estupendo. De aquí para allá, siglo XXV. Y de aquí para abajo, atapuerca. Si lo que dices por aquí lo desmientes por aquí o por aquí, pues entonces el receptor anula toda la información como incongruente. Que por eso, si sales y dices vamos a ver y se oscurece el tema, pues dice vamos. Apaga y vámonos. ¡Gracias!